Hace una semana atrás había subido un vídeo donde yo hablaba que si un cristiano puede participar en la política y había hecho mención de una ideología que ha sido condenado por la iglesia, el marxismo, o como la gran mayoría lo conocemos, el comunismo. Esta ideología es una ideología utópica e intrínsecamente perversa, como lo llama el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris. La historia avanza, dicen los comunistas, y ahí es donde comienza una dialéctica. No olvidemos que cuando el comunismo empieza, comienza con la lucha de clases, luego la lucha entre el trabajador y el patrón. Hoy en día estamos viviendo en una dialéctica. Hombres y mujeres, los dos están peleados, opresores y oprimidos. Es muy común escuchar en las marchas feministas, oh, el patriarcado, el machismo. Esto es una dialéctica que ha sido creado por los comunistas, y esto es evidente en nuestra sociedad. Hoy en día no se necesita ser una persona extraordinaria para ser un héroe. Hoy en día solo basta con repetir los mantras ideológicos para que seas un héroe. Si llevas una banderita de la comunidad LGBTQ y más, ya eres tachado como un héroe. El nivel de idiotez a lo que hemos llegado es evidente. Quejarse por redes sociales porque una persona ejerce su libertad de expresión. Esta dialéctica es evidente hoy en día. Opresores y oprimidos. Es evidente. Esto ha sido creado por el comunismo. Todo esto es obra del comunismo. Por eso el Papa Pio XI en la encíclica Divini Redemptoris tacha el comunismo como intrínsecamente perverso. Esta dialéctica ha sido creado por el poder. El poder nos divide en dos grupos. Opresores y oprimidos. Y posteriormente el poder promueve que la única respuesta entre estos dos grupos es la hostilidad. Y nos convence que esa hostilidad, esa persecución, es un acto ejemplar. Si alguien expresa una opinión que no encaja en la narrativa ideológica, lo tachan como discurso de odio, homofobia, fascismo, racismo, machismo. Además el poder prohíbe crear espacios de debates donde se intercambian ideas. Esto está prohibido y lo vemos hoy en día. Es muy evidente. Nadie lo puede negar. Esta es la manipulación de las masas que estamos viviendo hoy en día. Hemos perdido nuestra individualidad y nuestro potencial humano ha quedado completamente degradado. La individualidad ya no existe hoy en día. Para finalizar vamos a leer lo que nos dice el Papa León XIII. Los socialistas instigan a los pobres al odio contra los ricos y tratan de acabar con la propiedad privada, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes. Pero esta teoría es tan inadecuada para resolver la cuestión que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión del Estado y perturba fundamentalmente todo el orden social. Aquí el Papa León XIII nos está hablando de lo que hace el comunismo, el socialismo, que es lo mismo. Crea rivalidades entre las masas. Esto es el comunismo. Esto es el socialismo. Por eso ha sido condenado por la iglesia. Así que sin más que decir, compartan este video, dejen su comentario. No olviden darle like y seguirme. Si tienen una pregunta, déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.